Cuando hay en los fríos hay un problema que son las heladas y perjudica tanto a animales como vegetales, pero hay técnicas que permiten combatirla. Así que presten atención y utilicen toda la tecnología para evitar las pérdidas de las heladas. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos. El sistema de pastoreo Guazán va evolucionando permanentemente y se le van agregando nuevas cosas, así como lo hace el ingeniero Claudio Quevedo. Algunos de los principales conceptos en los que se fundamenta el pastoreo racional Guazán se concentran en lo que es el manejo de suelo, pasturas, tiempo de permanencia de los animales en los potreros, entre otros factores. Sin embargo, su similitud con lo que es el manejo de la siembra directa en agricultura es total. Realmente la reposición de la materia orgánica es similar al concepto de la siembra directa que se utiliza en los cultivos de vegetales para grano. Son los mismos conceptos que se manejan. El suelo necesita de la reposición del material orgánico de tal forma que a través de su descomposición y la actividad biológica se vuelvan los nutrientes al suelo. Es un mejorador del suelo. Eso mismo se aplica para el manejo del pasto. En la medida en que se reponga mucha materia orgánica, si es posible la mayor parte de la materia orgánica producida en la finca, la fertilidad de nuestro suelo cada día va a ser superior. Vimos que ha probado con el cultivo de árboles de leucaena en algunos piquetes. Nosotros en unos piquetes en forma experimental cultivamos leucaena y lo mantenemos a baja altura de un metro a unos cincuenta de tal forma que los animales puedan ramonear directamente. ¿Cuánto tiempo de uso tiene el campo donde viene realizando el pastoreo racional Boasá? La propiedad total se empezó a comprar en 1987. Este sector en donde estamos en este momento ya fue una compra posterior. La implantación de esta pastura, que es una braquiaria brisanta a cultivar marandú, se hizo en el 94-95. Es decir, este pasto tiene 20 a 23 años de uso y de uso intenso. En este sector, en el 2004, empezamos a implementar el sistema Boasá. Fue el primer sector implementado. Posteriormente, en 2007 y 2009, implementamos en toda la propiedad. Cabe recordar que el ingeniero Braulio Quevedo introdujo innovaciones dentro de lo que es el sistema de pastoreo racional Boasá, pues anteriormente mantenía a sus animales en los potreros durante todo un día, mientras que ahora va rotando los animales cada ocho horas. ¿Qué ventajas le trajo a este nuevo sistema más intensivo con sus potreros y una mayor rotación? El resultado del primer año 2004 fue sorprendente. Ni yo esperaba el resultado que conseguí. Y no se aleja mucho de lo que hoy estamos consiguiendo. En 100 hectáreas en esta zona se produjo más carne que en la 200 hectáreas restantes que se manejaba en el sistema convencional. No llegamos a lo que hoy estamos produciendo. Acá estamos produciendo 500 kilos de carne de peso vivo animal por hectárea año. En el primer año no llegamos a esos números, pero eran muy superiores a los que estábamos produciendo en el sistema convencional. ¿Cuán perjudicial es para la ganancia de peso del animal el pasto encañado? Esta condición de pasto que estamos viendo acá es un pasto que los animales ya salieron de este piquete. Este no es lo mejor de pasto que podemos ofrecer a los animales. ¿Por qué? Tiene mucha vegetación pasada, endurecida, que en primer lugar dificulta al animal a cosechar todas las hojas verdes que están acá. En segundo lugar dificulta el crecimiento de estas mismas plantas porque no reciben luz. Y finalmente disminuye la productividad total porque estos tallos siguen siendo vivos y se siguen alimentando de los productos que sintetizan, que metabolizan estas hojas que son las hojas productivas. Estas consumen sustancias producidas por estas hojas, pero no producen nada. Entonces la productividad total de la pastura es inferior. También el animal produce menos en esta condición porque no puede cosechar todo el pasto existente. Entonces el ideal del manejo es eliminar este pasto residual. Eliminar definitivamente o en otra forma para que no exista esto tenemos que hacer pastoreo muy a fondo en cada rotación. Que eso también tiene su propio inconveniente. Siempre en cada rotación hay un residuo vegetal. Y en la siguiente rotación ese residuo vegetal, esa hoja residual ya es una hoja senescente. Y el tallo se elevó. Después de siete rotaciones tenemos esta altura de tallo. Entonces lo conveniente es de que por lo menos una vez al año se tenga que hacer un corte total de esta planta residual que es más útil incorporado al suelo que estando acá en la parte aérea del vegetal. La pregunta es si hago fertilización de mi pasto. Sí, hago fertilización pero no fertilización química. Hago una fertilización a través del aporte de la materia orgánica. Y la materia orgánica al ser descompuesto permanecen, ciclan los nutrientes existentes en esa materia orgánica. Y no solamente permanecen esos nutrientes sino que aparecen otros nutrientes durante ese proceso de descomposición. ¿Cuánto hemos visto en la Expo Rocky Alonso? Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también en Rocky Alonso hemos visto qué cantidad de productos nacionales que hay de una calidad excelente, tanto para el consumo nacional como para la exportación. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base de desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD. También en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV Más y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Acrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.